Hola camperos, vamos a ver cómo va el pencho, que el otro día fuimos a comprar una bici y le dieron un ticket regalo de casi 60 euros y le he dicho, venga, me he preparado la lista que nos vamos a comprar a ver cómo va ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¿Ha acabado ya? Sí Esto he hecho ¿Ya has hecho el telista? Sí, está para otro día Tienes tu ticket y todo Mira la punta Un jamón Un jamón si puedo comer Un jamón Un jamón que sea grande Lomos de esos que ponen una tabla para partirlo ¿Lomo embuchado? Me parece a mí que no puedes, ¿no? El lomo sí se puede ¿Sí? ¿Puede? He apuntado Mira, un jamón grande Dos lomos He apuntado pechuga de pavo para hacerla a la plancha ¿Qué? Eso va en estuche, en paquete He apuntado 10 He apuntado pechuga de pollo para hacerla a la plancha para hacerla a la plancha He apuntado 10 He apuntado ternera de esas y gordas para hacerla a la plancha He apuntado 10 Sí, para las comillas Las comillas muy bien Para estar escribiendo mucho He apuntado también en peradado también O sea, eso sí puedo comer para hacerla a la plancha 10 10 He apuntado piña He apuntado piña Piña de esas ¿10 también? He apuntado Cosas para limpieza también He apuntado detergente para lavadora Y por aquí He apuntado fregasuelos 10 ¿De qué 10? He apuntado suavizante 10 He apuntado amoníaco 10 Ahí está Y ya Si damos una vuelta y si vemos algo pues lo cojamos Y como tenemos hasta el día 31 por si hasta el día 31 del 1 del 23 Si falta algo pues otro día volvemos y seguimos comprando Camper Se me ha habido explicado Camper Camper Es que me ha puesto a madre a hacer la lista de la compra Porque el otro día fuimos a comprar y nos han regalado 59,60 59,60 Mira Nos han dado ¿Veis? Pero tenemos que gastarlo antes del día 31 Entonces hemos hecho una lista para ir y ya luego si nos sobra algo pues otro día volvemos ¿Qué te va a sobrar? Antes que sea el día 31 y compramos lo que nos hace falta ¿Eh o no madre? ¿Tú crees que te va a sobrar? Marchando Venga a preparar la bolsa Yo creo Yo ya tengo que quitar la bolsa a preparar Mira ¿Qué apañeico que eres? Mira esta bolsa ¿Apañeo a mí esta bolsa? ¿Apañeo esta bolsa? ¿Apañeo esta bolsa? ¿Apañeo esta bolsa? ¿Para echar aquí cubitas? ¿Para cerrarla? ¿Para que no se vaya a frío? ¿Muy bien? Esto de frío Y estas son para los normales ¿Para lo normal? Bueno, así es que ¿Tú ya estás preparado? Yo sí Pues marchando Espera, vamos a hacer la compra Ya está Ya está la lista hecha Y que no se puede olvidar Sí, que si Si no No vale para el viaje Madre mía Bueno, ya nos diremos Ya nos diremos Cómo va la cosa Y ya está Si nos sobra algo de lo que he hecho Pues otro día vamos Sí, sí Te va a sobrar ¿Tú crees? Venga Y yo voy a ponerme gorro Pero es que no me puedo poner gorro Bueno, mi gente Vamos a hacer la compra La lista El bolíofo También lo tenemos que llevar Para ir borrando Para ir tachando, claro Y la mano Carretera Carretera y manta Vamos Vamos a Vamos a Vamos a gastar el ticket Gente, siempre, siempre Para arriba Caramba Venga, vamos Ah, mira Otra bolsa más para Vamos Otra bolsa Vamos 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 Vamos